Vamos a comenzar con la parte B de lo que son los cauchos, las raquetas como tal en cada esquema de juego. Bueno, podemos decir que todos hemos escuchado hablar de cuál es nuestro jugador ideal. En realidad existe. Yo pensaría que depende de su esquema de juego si lo vamos a mirar en el sentido práctico de las cosas. A nosotros nos puede fascinar, por ejemplo, el Redes de Calínicos Creanga, el Forehand de Malone, el Fútbol de Ryushin Ming. Y así vamos a efectuar este tipo de selecciones por preferencias, por gustos, más que por una apreciación de tipo técnico. Y esto también tiene que ver mucho con el material que ellos utilizan. Si nos damos cuenta, los jugadores europeos por lo general tienen más desarrollada la parte superior de los jugadores asiáticos, en especial los chinos, puesto que su distribución de peso es completamente diferente. En el caso de los europeos su distribución es alrededor del 40-60 o 50-50. Y en el caso de los jugadores asiáticos va del 70% en las piernas, 30% en su tren superior o 35%, 65%. Esto hace que nos ayude a mirar sus ángulos de juego. Si nos damos cuenta, tenemos tres zonas en las cuales, por lo general, cuando la bola está muy abajo, nosotros comenzamos con rotaciones hacia el... Empezamos a tirar lu y no un tospín. Entonces, los jugadores europeos trabajan mucho lo que son las zonas entre A y B, pero les cuesta mucho llegar a la zona C. En cambio, los asiáticos trabajan mucho lo que son las zonas B y C. Esto también lo podríamos mirar en las edades tempranas. Si nos damos cuenta, el primer reflejo que tiene un niño no es pegar hacia adelante, sino hacia arriba. Porque es la impresión del niño de que la bola, para que pueda pasar, podamos pegarle de manera de rotación hacia arriba y entonces va a salir un poco hacia adelante. Con el tiempo y también el desarrollo de sus raquetas, vamos a tratar de que pasen en cada una de las zonas A, B y C. Esto nos va a ayudar a que podamos seleccionar el material adecuado en cada una de las edades, tanto en la formación, pasando por el perfeccionamiento y llevando a la especialización. No es lo mismo montarle, y eso se ve mucho en Latinoamérica, porque cuando comienzan los niños a jugar, ponen la raqueta vieja de papá. Tienen una madera de carbón, de mucha reactividad, con mucha vibración, muy pesada, y le ponemos los cauchos viejos también de papá. ¿Qué ocurre? Esos cauchos no están hechos para el niño. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú tienes una raqueta, va a decir uno, sí, pasa. Puede pasar. ¿Por qué? Pasa por el golpe del niño, pasa por el golpe, pasa porque rebotó, o pasa por algún movimiento sin fuerza, pero que a la vez genera una rotación. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos como entrenadores y también como responsables de ellos. Además, el peso es muy alto por lo general. Una raqueta para un adulto, ya de competencia, puede llegar alrededor de los 200 a 225 gramos. Y un niño que tenga menos de 10 años va a tener problemas con esto. Entonces, por lo tanto, debemos seleccionar la madera adecuada para una de las edades, lo mismo que para ir desarrollando su esquema de juego. Las tendencias actuales de juego. Hablamos que, por ejemplo, un jugador como Harimoto juega encima de la mesa. Es un jugador de contra iniciativa. O como un jugador como Lin Jun Yu de Taipei, en cual, aunque juega encima de la mesa, trabaja con la energía del otro sosteniendo su bola. Los jugadores de antes, por ejemplo, lo que era la época de Valner, de Persson, lo que era con Lin Hui, eran jugadores que jugaban mucho más atrás. Revido a que, primero que todo, la bola de 38 milímetros era suprema, tenía un 15 a 20% mayor velocidad y rotación. Y con el paso de los años, después pasó a la bola de 40 milímetros. Esa bola de 40 milímetros disminuyó la velocidad, la rotación continuó. Y ahora con la bola poli y posteriormente con la bola ABS, que es la actual, nos damos cuenta de que, aunque con la bola ABS aumentó un poco la velocidad, en el caso de la rotación sigue en deficiencia respecto a la bola de celuloide. Esto hace que las tendencias de los materiales hayan cambiado. Antes jugábamos con cauchos muchísimo más blandos que hace 25 años. Disculpe, gracias. Entonces, esa tendencia hace que los cauchos se hayan endurecido a lo largo de los años. Y esto inició con el fin de la era de los cauchos como Slider, Marquinto, y comienzo ya de las épocas de lo que son los cauchos Tenergy, y pasando por algunos como los Evolutions de Tibar, o como los Genesis que hay en la actualidad, y posteriormente ahora con lo que son Big Mix, Tenergy Heart, Big Mix 0.9C, y algunos otros. Tenemos que tener en cuenta la distribución biomecánica que determina, que nos puede determinar la raqueta. Si nosotros no tenemos una palanca de tercer grado larga, como la de los chinos, simplemente utilizar un caucho chino no tendría sentido. Lo ideal sería eso. Ellos han construido prácticamente un imperio con esos cauchos. ¿Cómo se ha hecho? Primero que todo, ellos han comenzado con un caucho comercial, que es el que por la realidad nos traen a nosotros. En Colombia más o menos cuestan unos entre 18 y 20 dólares. Esos cauchos tienen una característica que son, la mayoría son supremamente pegajosos. La espuma es dura, va de 39 grados a 42 grados. Eso se selecciona, más adelante voy a señalarlo. Y por lo general también se tiene que combinar el material. ¿Cómo ellos lo construyeron? Con raquetas muy flexibles. Esas raquetas en las entregas anteriores, hablé algo sobre, he hablado sobre ese tema. Y habla que, y decimos que las raquetas flexibles combinadas con un caucho duro nos puede generar una facilidad en la parte de la palanca larga y en la generación de mayor velocidad respecto al resto de mecánica de los golpes. Y también nos va a generar algo llamado efecto kick. Jugadores como Timo Ball, aunque generan muchísimo efecto, tienen un problema de velocidad. Los chinos, ¿cómo pudieron ganar la Timo Ball? Muy sencillo. Tenían mayor velocidad, aunque tuvieran menor efecto. Ellos sabían de que había un problema de fuerza. Al no generar una fuerza alta, contestarle la bola a Timo Ball era muy sencillo, aunque tuvieran mucho efecto. ¿Por qué? Porque en el caucho sea más duro, en su espuma, va a haber una menor influencia del efecto en su contacto. Ahora, en la imagen de la izquierda, vemos el Dendendraico, que aquí lo quiero mencionar que tiene que ver con la parte del equilibrio de los hombros. Si nos damos cuenta, se ha utilizado en China y en Japón durante muchísimos años en las artes marciales. Y ellos han desarrollado la mecánica con base en este mismo principio, en el equilibrio de los hombros y, por supuesto, en una palanca larga. Entonces, retomando la gráfica de Marco y los esquemas de juego, para cada tipo de esquema de juego, en el caso de iniciativa, golpes fuertes, control, contra iniciativa, provocar un error, sea por velocidad cerca a la mesa, por lejos de la mesa y por defensa, podemos tener una construcción de una raqueta, la cual se adecue a cada uno de estos estilos. Muchos me van a decir, bueno, pero es que la raqueta de Fanchentón es muy parecida a la de Malone en algunos aspectos. Es posible. Y también se parece a la de Shangica. Pero, ¿qué pasa con esto? Que las raquetas, si nos miramos a fondo, cada una de esas raquetas en su personalización van a tener diferencias en su dureza y van a tener diferencias también en algunas especificaciones. Por ejemplo, Shangica normalmente usaba cauchos mucho más duros que Malone, que Shuxin, que Fanchentón. Él utilizaba cauchos con una dureza de 42, utilizaba un caucho un poco más pegajoso y, además de eso, el caucho es mucho más flexible en su superficie porque el caucho se divide en dos partes. En el caso de los esquemas de juego, también retomando las gráficas, nos podemos dar cuenta de que si estamos cerca de la mesa, podemos angular más. Pero si no tenemos un caucho lo suficientemente pegajoso, que es por lo general como se puede generar mayor efecto en corta distancia, no podríamos angular tan fácil. Y tampoco podríamos generar un side spin dentro de la mesa de manera sencilla. Por eso los europeos tienen la tendencia a salirse de la mesa. En el caso de Harimoto, Harimoto tiene una combinación. Él ha ido desarrollando su raqueta a lo largo de siete años. Antes de jugar con un butterfly, jugaba con una raqueta de azacan. Pero siempre había utilizado al comienzo cauchos butterfly, pero siempre utilizaba las tendencias de mayor efecto, pero no mayor velocidad. ¿Por qué? Porque el juego de contrainiciativa en el que está basado él es jugar con la velocidad del otro. Entonces, si nos damos cuenta acá, aquí podemos ver que en la primera parte, en el caso de cauchos granulados, hay unos cauchos que son odds a 1.3, que por lo general hacen énfasis en la defensiva, aunque conocemos varios casos de algunos cauchos que son de tipo inverso, como los de Materialize, esos cauchos son alemanes, utilizan el efecto del otro y son un caso muy particular. Entonces, no los podemos incluir en este momento, puesto que esos cauchos están hechos para eliminar efecto, cambiar el efecto o aumentar el efecto. Entonces, lo que va a hacer es jugar en contra del otro jugador y es una manera de causar el error, como hablábamos en el esquema de defensa y de bloqueo. Tenemos otros que van de 1.5 a 1.7. Estos cauchos se utilizan en la defensa moderna, principalmente, que la defensa moderna está basada en cauchos de pelo granulado, pero de picos cortos. ¿Quiénes usan esos cauchos? Por ejemplo, el campeón nacional actual de China, Ujin Shao, otro que lo usa es Yuto Muramatsu de Japón, y otro que se llama Mate, que también es de China, que él es del equipo B de China actual. Y 1.9, al máximo, que el máximo es por reglamento hasta 2014, antes de 2014, que fue el cambio tecnológico, normalmente iban hasta 2.5. Ya se ha ido restringiendo y ahorita encontramos cauchos que el máximo en la última tecnología es 2.2. Y los chinos normalmente usan cauchos 2.15. ¿Por qué? Porque ellos hacen un vacío en el reglamento, que es utilizar algo llamado booster. El booster lo que hace es ablandar un poco la espuma, causa el efecto parecido a lo que tenían los famosos pegantes de velocidad de los 90, o el efecto del tolueno, del silol y otros elementos que eran volátiles, que tenían VOC. Estos elementos del booster son bajos en VOC, los cuales se van eliminando con el tiempo. ¿Ellos qué hacen en el caso de los jugadores elite? Los cauchos vienen de fábrica, retuneados. Esto hace que el caucho se estire más, aparte de eso, tenga 2 grados aproximadamente, menos de dureza. Entonces, si el caucho tenía 2 grados, 41 grados en chino, normalmente aparecían un 40. Y en el caso de europea, que por lo general es otra escala, eso hablaré en otra entrega, más detalladamente. Un caucho que es un 50 y 2 de dureza baja a un 50. Esto hace que el caucho sea un poquito más blando, se estire la superficie y genere mayor tensión en eso. Entonces, hace un efecto tambor. ¿Qué hace ese efecto tambor? Generar mayor tiempo de retención, también puede generar un poco más de menor pérdida de energía y posteriormente nos va a generar una mayor velocidad. ¿Qué es lo que nos da la velocidad? La velocidad no la da la raqueta, perdón, la madera. La velocidad no la da los cauchos. Pero no todos los jugadores necesitamos los cauchos de máxima velocidad. Si jugamos con una contrainiciativa, no los necesitamos. Un ejemplo palpable es el de Balder. Balder jamás usó los cauchos más rápidos que habían en el mercado. Él siempre usó unos cauchos que en la escala de 1 a 10, en esa época, los cauchos no pasaban de 8.5. Pero que sí tenían efecto. ¿Por qué? Porque él contestaba siempre, era con base en el efecto y en el cambio de ritmo. Y su raqueta, su madera, estaba en la primera, yo puedo llamar a Balder en edades. En la primera edad que fue el del año 82, que fue cuando subcampeón europeo, a 1989, que fue que cuando ganó su primer mundial, él utilizaba madera, madera, y fue una madera muy famosa que pasó por tres marcas, la cual es la de Alove Balder, que la tuvo la marca Banda, después la tuvo posteriormente Nitaku, y por último la tuvo Dónica. En el mercado, hace poco sacaron una réplica exactamente igual. Posteriormente, con la salida de la fibra de carbono, él comenzó a usar varias maderas de carbono. No, el paciente. No se escucha. No se escucha. Ya, estaba silenciado, disculpe. Entonces, sigo. Esa, cuando terminó su carrera, Balder terminó con una madera de carbono. ¿Cuál fue el? Después apenas salió la madera de carbono, lo que empezaron fue a variar las capas. Eso, en una entrega anterior lo hablé, de hecho, para el que lo quiera consultar, está en YouTube, en mi canal, y ahí hablaba que las maderas, dependiendo de la capa, nos va a dar una frecuencia de reactividad. ¿Qué es la reactividad? La reactividad es la capacidad de la madera de no desperdiciar energía y proyectarla. Entonces, podemos decir lo siguiente. Tenemos una energía potencial, que es toda la energía que tiene nuestra raqueta. La espuma de esa cerveza nos va a simbolizar la energía desperdiciada por la vibración y por el material. Siempre la madera va a perder algo de energía por transmisión sónica. Para eso es que nosotros realizamos los análisis vibroacústicos. Los análisis vibroacústicos nos van a dar absolutamente todo el perfil de la raqueta. No existen dos perfiles iguales en todas las raquetas y pueden ser el mismo modelo de la misma marca. ¿Qué es lo que nos va a dar? Un perfil aproximado estándar y eso es como una huella digital. Es decir, la raqueta de Luis Azulaga que es un modelo no va a ser igual a la de otro jugador del país. Eso no ocurre. Y dos maderas de dos jugadores chinos no son exactamente iguales. Nunca va a pasar eso. ¿Por qué? Porque inicialmente aunque yo trate de eliminar las variables porque me van a decir que todos los jugadores chinos utilizan madera vizcaria, todas las maderas en realidad son distintas. ¿Sí? Y eso lo que hicieron los chinos se llama eliminación de variables. Es decir, si yo tengo 120 jugadores en un centro de entrenamiento, yo le pongo a todos la misma madera, pero yo lo que voy a hacer, ahí ya eliminé una variable y las variables que me quedan son los cauchos y la distribución del peso. Es mucho más fácil manejar 120 jugadores con la misma madera que manejar 120 jugadores con maderas distintas. Eso se efectúa en China. No significa que sea lo correcto. Lo correcto es lo que hacen los japoneses. Ese modelo de los japoneses es que cada jugador tiene un esquema de juego construido a lo largo de tu desarrollo como jugador se va desarrollando y se va disminuyendo ese ángulo pasando de un ángulo abierto a un ángulo cerrado gradualmente durante su formación y llevándolo a la especialización y posteriormente cuando ya está en su fase de especialización se comienzan a manejar cauchos cada vez tecnológicamente más avanzados para que su ángulo siga disminuyendo a grados de cero buscando el ángulo cero pero que la madera se mantenga. Por eso encontramos jugadores que le llevan duraron 20 a 25 años en el circuito como Kalimikos Krianga y siempre usó la misma madera hasta hace dos años. La tuvo que cambiar por el cambio de bola. Por eso es que él jamás volvió a rendir después de 2014 él no volvió a rendir igual. ¿Por qué? Porque el cambio de bola no le beneficiaba y lo mismo pasó con un jugador como Shanji Ke. Shanji Ke tuvo un problema por el cambio de bola por el tiempo de bola. Él cogía la bola un poco más tarde y el proceso de adaptación ha sido muy difícil además de que ha tenido varias lesiones. ¿Qué tenemos que buscar? Que en el caso en el primer caso podemos compararlo con una madera de carbono. ¿Qué tienen las maderas de carbono? Que tiene una reactividad y eficiencia altas pero también tienen una vibración muy alta. ¿Por qué? En el perfil de reactividad nos puede generar un ejemplo 1700 hercios en el término que los medimos que es un término de energía y esto hace que ese perfil sea muy alto pero también tenemos que mirar la parte de ese perfil en la cual se maneja la vibración. Eso es lo que uno debe realizar para poder seleccionar la raqueta un jugador. Hay jugadores que les encanta la vibración para poder sentir la bola y eso es una deficiencia motriz que ellos tienen en el feeling. Cuando un jugador pide que no haya vibración y que no haya feeling significa que ese jugador tiene una sensibilidad supremamente alta. Se puede decir que esos jugadores sienten la vibración en los dedos al llegar al punto que el jugador sienta un cambio galvánico en los dedos por parte de la raqueta significa que tiene una sensibilidad supremamente alta. Esto hace que se pueda diferenciar el lugar de la bola en todo el transcurso de la raqueta o sea que se convierte en una parte de su cuerpo. ¿Qué es lo ideal? Es el segundo caso. El segundo caso es una madera que no se desperdicia energía que tiene poca vibración que el material no pierde mucha energía o sea que son maderas que en su centro no son tan blandas como se imaginarían por ejemplo un coto no pierde mucha energía y combinada con un material como el arilé o el xylon o el basalto que son los que menos energía pierden con diferencia del carbono solo. Una combinación de basaltos se maneja solo este no pierde mucha energía el caso del xylon combinado con carbono pierde un poco más de energía por eso es que nosotros vemos que la reactividad de las maderas de xylon carbono son un poco más altas en el caso del super ZLC el super ZLC tiene una característica particular que es de mayor densidad de tejido pero con ello disminuyen la pérdida de energía o sea que es una madera más flexible a largo plazo pero que nos damos cuenta que esa madera muy difícilmente se va a poder combinar con cauchos duros ¿por qué? porque en el caso de los cauchos si le montamos un caucho duro a ella el feeling se va totalmente por eso Lin Yun Yu él utiliza un tenet yihara pero está completamente tuneado está completamente gusteado entonces ese caucho que normalmente tiene 56 grados de dureza en escala europea va a bajar a un 52 inclusive hasta un 50 o sea que la bola en realidad tiene la misma dureza de un caucho un 40 chino en el caso del revés de él él utiliza un Dignix 05 y ese Dignix 05 viene también gusteado que normalmente viene con 50 grados o sea que quedaron 48 esto como nosotros como lo sabemos por pruebas lo sabemos porque precisamente hay muchas personas en internet que han efectuado durometría esto se efectúa con una parte que se llama durómetro en las próximas entregas les estaré hablando de ese tipo de pruebas y se hace una medición antes de gustearlo y después de gustearlo ¿qué es lo que pasa con los jueces en el ITTF? que se han centrado en encontrar el en encontrarlo de manera química el booster pero no se han centrado que hay unas diferencias en la parte física también que hay un abombamiento del caucho hay un ablandamiento de la espuma también hay una característica que se alcanzan a ver los los picos así sea en los picos invertidos se alcanzan a ver esos picos porque el caucho está completamente estirado y al estar estirado parece se va poniendo cada vez más transparente y hay jugadores que le aplican hasta 4 y 5 capas los chinos una vez yo tengo una foto de Malin aplicando y ya estaba iba por la tercera cuarta capa de ese booster y el caucho estaba completamente bombeado inclusive se había levantado la tela por lo tanto uno se da cuenta que el caucho llevaba por lo menos unos 5 o 6 días en tratamiento y era para un torneo entonces eso ya uno se va dando cuenta con la experiencia el ITTF no ha podido encontrar la manera de hacer esta solución llevan 4 años desarrollándola se suponía que en Tokio iban a implementar en el próximo agosto y no no se ha podido encontrar aquí encontramos una simulación del contacto de la bola con un caucho esta simulación fue hecha por parte de Andro hace unos cuantos años pude adquirir el video por contactos me lo pudieron pasar y esa es la manera en que entra y sale la bola del caucho y sumado a la energía reactiva de la que tiene la madera cada vez esto va a ser más violento esto ocurre en microsegundos al ocurrir en esto al ocurrir tan rápido para si un jugador tiene la sensibilidad suficiente se puede dar cuenta si un jugador no siente la bola simplemente no lo va a sentir no va a sentir la vibración de ese punto cuál es la otra diferencia la diferencia entre cauchos chinos y los cauchos tensor ahí podemos decir que hay tres grupos de cauchos ahí me falta un grupo ¿por qué? porque el caucho de butterfly que son spring sponge o spring nets que es la última que salió es un caucho no es un tipo tensor es un tipo diferente de caucho y ese caucho tiene comportamiento de tensor pero su característica de superficie es más parecida al chino entonces es un híbrido por eso pudieron sacar últimamente el Dignix 0.9C caucho chino hay una característica que tiene es que no tiene límite de fuerza usted le puede invertir absolutamente toda la fuerza que usted quiera y va a pasar pero ¿qué necesito para ello? no trabajar con fuerza sino trabajar con velocidad tangencial ahí es donde radica la diferencia ¿por qué con velocidad tangencial? porque los cauchos de la elite de los chinos están centrados en la tangente de jugar a la tangente de la bola ¿para qué? para aumentar la velocidad no va a aumentar completamente el efecto yo puedo generar más efecto en un caucho tenso o con un caucho teneddy pero no van a generar tanta velocidad ¿por qué? porque se va a perder mucha de la energía en la curva la curva es mucho más alta en el caso del Dignix en el caso del Teneddy en el caso del Evolution en el caso también del RASAN y RASANTER y en el caso de los últimos cauchos que sacó Donnie el Blue Storm el Turbo también se pierde muchísima energía no se le puede invertir toda energía porque si tú le inviertes toda la energía simplemente la bola va a salir de la mesa entonces trabajar uno ahí con velocidad tangencial va a ser muy difícil ¿qué tenemos que hacer? adaptar los cauchos a nuestra mecánica entonces eso va desde la formación como hablaba Marco si nosotros estamos formando un niño lo mejor que podemos hacer es un caucho que desarrolla al máximo su feeling pero que también le pueda invertir completamente su fuerza un niño nosotros subestimamos muchas veces que los niños no van a tener van a soportar el peso de una raqueta y un niño perfectamente después de los 7 años puede utilizar una raqueta de adulto sin problemas pero ¿qué tenemos que hacer? un proceso de adaptación a ese peso no podemos comenzar inmediatamente con una raqueta de 180 gramos 200 gramos para un niño de 7 u 8 años esto vamos pero agresivos hay dos maneras de hacerlo la primera sería utilizar las raquetas que han salido en los últimos años las raquetas junior que las raquetas junior hay unas que van de 60 gramos a 72 gramos y de 72 gramos hasta 80 gramos sé que algunos han escuchado hablar por ejemplo de una de la raqueta de yingé la cn esa es la de los niños esa es una raqueta de carbono de 75 gramos y hay otra de 70 gramos que esa raqueta perfectamente la puede usar un niño por debajo de los 7 años hay otras maderas como por ejemplo las timobol j y la cj que se dieron no hace mucho son raquetas de 60 gramos también hay otras que la tienen en tibar tiene otra referencia y en andro tienen varias referencias que no pasan de ese peso y lo que podemos hacer es que durante su introducción en el tenis de mesa son raquetas que son un poco más pequeñas entonces de los 4 hasta los 7 años trabajamos con estas raquetas pequeñas con cauchos que en su forjan sean un poquito duros no podemos irnos a que no le voy a montar un caucho blandito porque es más liviano porque vamos a perjudicarlo en otro punto ¿cuál es? en su feeling y en este caso para nosotros más importante que pase la bola es que desarrolle el feeling ¿por qué? porque en su primera infancia que es de los del 0 a 6 años los niños van a desarrollar toda su percepción kinética kinestésica auditiva para poder tener ese desarrollo motriz necesario para que el tenis de mesa de ellos sea eficiente a mediano y largo plazo entonces ahí no nos importa si le pega rápido al comienzo si le va a pegar fuerte si le va lo que nos importa lo primero es que el niño sienta la bola gradualmente con la parte de la repetición que es buscar esas 10.000 horas el niño va a comenzar a desarrollar esos golpes ¿por qué? porque se va a acostumbrar a esa raqueta porque se va a acostumbrar a la mecánica que nosotros le estemos enseñando y también se va a adaptar además de eso a la velocidad a la cual nosotros estemos trabajando pero ¿cómo se hace esto? mediante la constancia entonces las cauchos ahí ya vamos que los cauchos nos pueden dar hasta cierto punto un avance pero ¿qué tenemos que seleccionarlos? muy bien un caucho por el Fordham puede ser un caucho chino no de mucho costo puede ser un ejemplo una marca 729 un Friendship puede ser un DHS un PF4 por ejemplo puede ser también un Yin-He un Moon o un Sun o un Uranus que nos dan buenas que nos van buenas velocidades hay otros por ejemplo como el Sunway F3 que es un caucho que aunque acá Colombia no llega es un caucho que en China se utiliza mucho para lo que son los niños en introducción y los primeros dos años de formación porque es muy semejante al Hurricane al Neohurricane al Skyline que son los cauchos que ellos trabajan en su mayoría de hecho trabaja bajo el mismo esquema de juego de la palanca larga de trabajar buscar la iniciativa o contra iniciativa en el parte del Fordham y en el parte del Backhand si podemos trabajar con un caucho un poco más blando puesto que la inclinación es un poco va el golpe un poco más plano no es tan acostado sino que va aunque va hacia adelante es un golpe un poco menos de menor inclinación y va proyectado hacia adelante recordemos que el golpe del Backhand es el golpe natural de todas las personas no es el Fordham el Fordham es el que más fuerza nos da pero el Backhand es el golpe natural entonces tenemos algunas posibles combinaciones dependiendo de nuestra de nuestros tipos de juego si tenemos una madera flexible combinado con un caucho blando un momento al final las preguntas por favor gracias la madera las combinaciones posibles en el caso de una madera flexible un ejemplo una una viscaria que es una madera supremamente flexible es la madera más popular en este momento combinada con un caucho blando nuestro efecto será máximo que era lo que pasaba con Timo Vol la velocidad será mínima que era también lo que mencionaba en Timo Vol un efecto kick que el efecto kick es cuando la bola pega en la mesa cuando la bola pega en la mesa y se baja en vez de coger hacia arriba coges hacia abajo nos damos el jugador que más que los jugadores los tres jugadores que más pueden generar efecto kick en este momento en el circuito son Malong Shuxin y Fanshendong ¿por qué? porque en el caso de Fanshendong él utiliza un caucho 40.5 este caucho con la inclinación casi cero que él está manejando la bola no le va a coger hacia arriba porque la característica del caucho chino es esa es un ángulo extremadamente bajo esos cauchos se los puede uno poner a la mayoría a la gran mayoría de jugadores y no van a pasar más de 10 bolas no las van a pasar porque con la sencilla razón que ese caucho son cauchos custom son cauchos que no están a la venta si uno quisiera comprar un caucho de esos de HDS ahorita los obligaron a abrir venta para algunos ejemplares está alrededor de entre 180 a 200 dólares por caucho o sea que es un caucho de un millón de pesos y tenemos un caucho tipo fórmula 1 es decir máximo desempeño durante corto periodo de tiempo es decir que es un caucho que si yo entreno 8 horas diarias me va a durar una semana es rentable el efecto kick lo voy a volverlo a definir el efecto kick es la capacidad de que la bola está girando pega sobre la mesa y tiene la tendencia no a coger el efecto hacia arriba sino de deslizarse sobre la mesa al deslizarse sobre la mesa la bola no va a subir simplemente se va a deslizar y va a coger hacia abajo por eso es que cuando vemos que hay personas que son muy la persona tiene que tener muy buena mecánica tiene que tener muy buena potencia en su tren superior pero no en el tren superior en sí sino en la incapacidad de giro de la cadera porque el golpe en el caso de las palancas largas no se genera con los brazos se genera con los desde los pies desde la punta de los dedos de los pies hasta pasando por el giro de la cadera y llevándolo a la punta de la raqueta entonces es una mecánica supremamente compleja que lleva años desarrollarlo que es lo ideal para que el niño vaya a llevarlo si nos damos cuenta la mayoría de los niños lo que hacen es estirar el brazo los niños no tienen tendencia cuando están aprendiendo a coger el brazo uno es el que termina enseñándoles que hay que coger el brazo entonces a largo plazo lo que hay es que tratar de llevarlos a eso en el caso de una madera rígida que puede ser de carbono con un caucho duro esto hace que sea para el esquema de juego de golpe fuerte por ejemplo el juego que tiene Matías Falck que es un efecto muy débil en el caso de que tiene un granulado pero si se le pusiéramos un caucho liso pasaría exactamente lo mismo que es una velocidad máxima ¿por qué? por su envergadura por su capacidad física por su fuerza por todo este tipo de cosas no podríamos poner un ejemplo a caliricos que van a hacer golpe fuerte una persona de unos 65 muy difícil que lo haga un efecto débil porque la bola no se va a deslizar sino la bola va a pegar prácticamente plana y un control mínimo o sea que el bloqueo en estos casos es nulo una madera en el caso de la madera flexible con cauchos blandos tenemos algunos jugadores por ejemplo Joaquín Villegas estuvo jugando un tiempo con este tipo de configuración aunque la tendencia de la obra es a jugar con una madera rígida con cauchos suaves como es el que sigue que el efecto es alto una velocidad relativamente alta aunque juega con el trabajo del otro muy difícil de jugar con estos fuera de la mesa un efecto bajo porque la bola pega y sube entonces es muy fácil contestarla ¿por qué? porque la persona que tenga muy buen timing sobre todo sobre la mesa va a empezar a sacar a estos jugadores y va a jugar el intercambio a las esquinas y con mucho ángulo y por último viene el caucho las maderas flexibles como la Vizcaria que mencioné primera vez como la Timo o la LC como la Patrick Van Carrera como la Janove Balner 89 como una ¿cuál otra podría ser? como la Balón 5 como también la Fambó que es que es un clon de la que es un clon de la Balón 5 o la 301 entonces y por ejemplo la Shanji Ke la Super ZLC la LC y la ZLC y también ahí entra la Harimoto y la Inner Force que son maderas muy populares pero también son esas son para estilos de juego de contra iniciativa las Inner Force pero sobre la mesa ¿qué capacidad tienen? que se combinan también para errores de bloqueo ¿por qué? porque son maderas que tienen menos reactividad tienen un tiempo de retención más alto y los cauchos combinados con unos cauchos duros van a aumentar ese tiempo de retención ¿para qué nos sirven? no sirven absolutamente para jugar fuera de la mesa ¿por qué? porque al jugar fuera de la mesa con estas raquetas la bola por lo general se nos va a caer porque no va a tener un tiempo de retención tan largo no van a a generar efecto fácilmente van a generar un efecto kick máximo ¿por qué? porque al tener un tiempo de retención máximo va a generar esto va a aumentar va a disminuir la pérdida de energía va a aumentar la capacidad de generar efecto sobre todo un jugador como Shushin que tiene una madera de una retención supremamente alta y también va a tener un control alto por eso esa madera en este momento es la más popular ese tipo de combinación y configuración de paquetas esto se utiliza tanto para iniciativa contra iniciativa y en algunos casos no en todos de control porque por ejemplo un jugador como O.Sign Eun que fue semifinalista en el año 2007 del mundial era un jugador que bloqueaba cualquier cantidad de bolas jugaba era con una madera Peter Korbel que es una madera madera muy flexible pero utilizaba cauchos striver en ese momento que es el equivalente podríamos decir una madera tener unos tener 05 en este momento que fue con lo que él terminó su carrera entonces para él usar un compuesto no le servía puesto que era un tipo de 192 de una envergadura supremamente alta podía utilizar una raquetada de más peso y tenía un feeling suficiente para poder jugar con la energía del otro en cuanto cambiaba ataque entonces tenemos que perdón